Entre más pasan los años, la historia le deja de hacer justicia a quienes en algún momento mostraron propuestas que pretendían revolucionar el mercado automotor. El nacimiento de muchísimos de los vehículos más espectaculares tuvieron por detrás ejercicios de diseño, propuestas y muestras que no siempre fueron reconocidas, pero que en muchos casos ayudaron de forma directa o indirecta. El caso de los prototipos de superdeportivos que jamás llegaron a la producción ya lo hemos abordado en el canal de una forma bastante extensa, pero siempre quedan historias por mostrar. Historias que merecen su espacio aquí, para que no queden archivadas en los rincones poco visitados de internet y se pierdan por completo, por lo que sean bienvenidos a una segunda edición extra de esta serie de videos. En la descripción dejaré los links de las partes anteriores. Jiménez Novia W16 Con ese más que curioso nombre, uno pensaría que se trató de algún proyecto de un latinoamericano o de un español, aunque esto último quizás sea verídico en parte. Ya que se trató de la creación de un piloto de motos francés llamado Ramón Jiménez. Comenzó su desarrollo en 1985 con la ayuda de un pequeño equipo de ingenieros en su taller de Avignon, provincia o estado de Baucluse, Francia, donde tardaron un total de 10 años en fabricar, planificar y completar cada uno de sus componentes. Su intención era poder inscribirse en las 24 horas de Le Mans bajo la categoría GT1. Sin embargo, dicho plan no pudo ser llevados a cabo debido a que el gobierno francés ordenó que se fabricara un chasis separado para realizar pruebas de choque, algo que dada sus capacidades, no podía permitirse hacer Jiménez en un muy corto lapso de tiempo. Jiménez y su equipo de trabajo construyeron el superauto como homenaje al mítico auto de carreras Porsche 917 sin la ayuda de ningún fabricante o proveedor de componentes manufacturados externo, creando todo ellos mismos. Contaba con un chasis de tipo nido de abeja fabricado con aluminio, carrocería aerodinámica en fibra de carbono artesanal y puertas con apertura estilo tijera. Su motor ubicado en posición central fue una creación única y muy excéntrica para su tiempo, ya que se trata de un bloque de 16 cilindros en W con 4.1 litros de capacidad, 80 válvulas y 2 cigüeñales, el cual rinde 560 caballos de potencia a un máximo de hasta 10.000 revoluciones por minuto y un torque de hasta 432 Nm a las 9.000 vueltas. Esta configuración fue lograda gracias a la fusión de cuatro motores de cuatro cilindros procedentes de la Yamaha FZ-R1000, una Superbike de los 80, la cual es exactamente la antecesora de la actual Yamaha YZ-FR1. Esta creación también artesanal fue desarrollada de una forma muy curiosa, ya que se formaron dos motores V8 que se conectaron entre sí por el cárter, pero mantuvieron los cigüeñales para cada motor individual. Combinaron el sistema de cadena de los motores Yamaha, con una distribución central formada por dos correas en la parte delantera del bloque. Una solución más que compleja, pero con un rendimiento más que increíble. Su tracción es trasera y se gestiona a través de una caja de cambios manual Hewland de seis velocidades. Fue capaz de alcanzar una velocidad de más de 350 km por hora y de acelerar de 0 a 100 en tan solo 3 segundos, unos números más que increíbles en 1995, y todo esto con tan solo un peso máximo vehicular de 890 kilogramos, logrando una relación peso-potencia espectacular de 1.6 kilos por cada caballo. El costo total de desarrollo del Jiménez Novia fue alrededor de 850 mil dólares de aquella época, por lo que una producción en serie limitada a un precio de 300 mil dólares por unidad fue tenida en cuenta, pero debido a falta de capital y de inversores que apoyaran el proyecto, no pudo ser llevado a cabo. Peugeot 907 Fue presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de París de 2004 como un concepto de dos plazas con diseño tipo GT y carrocería en fibra de carbono. Peugeot tenía esa característica de presentar conceptos increíbles que en la práctica eran imposibles de llevar a la producción. Eso sí, destacaban donde fueran mostrados. En este caso fue un ejercicio de diseño realizado con el objetivo de demostrar todo lo que el centro especializado de la marca podía hacer. El resultado final fue un superdeportivo de motor delantero central y tracción trasera, al estilo del Mercedes-Benz SLR McLaren, el Ferrari 575 Maranello o el Aston Martin Vanquish. Monta un motor V12 a 60 grados de 5.9 litros de capacidad, el cual produce 506 caballos de potencia a 6.500 revoluciones por minuto y 620 Nm de par a las 3.750 vueltas. Con caja de cambio secuencial de 6 velocidades y embrague monodisco en fibra de carbono. Es capaz de lograr de forma teórica 300 km por hora de velocidad punta y acelerar de 0 a 100 en 4.5 segundos. Los ingenieros de Peugeot se sacaron de la manga una solución ingeniosa para la falta de un motor de 12 cilindros que la compañía no fabrica y fue desarrollar uno desde cero a partir de la unión de dos motores V6 de 2.9 litros, tomados directamente del modelo 607. Su interior y su exterior brinda un diseño muy parecido al tipo de opulencia que presentaba Mercedes-Benz para ese tiempo y a pesar de tener éxito en los diversos salones en los que fue expuesto, el 907 nunca contó con una versión de producción. Aunque en rumores se especuló con la posibilidad de fabricar una edición limitada a 50 unidades, la propuesta cierta o no fue desestimada por la marca que jamás tuvo ninguna intención de hacerlo. Dodge M4S Turbo Interceptor Se trató de un prototipo radical realizado por Dodge en 1981 como un laboratorio rodante de demostración tecnológica totalmente funcional. Fue pensado de esa manera y no como un auto de exhibición físico, ya que pretendía ser utilizado como vehículo de seguridad. Dodge resultó favorecido en aquel año para llevar el Pace Car en las 500 millas de Indianapolis, por lo que quiso hacerlo a lo grande, avisando con antelación en prensa y televisión que presentaría una versión Turbo de su reconocido modelo Charger y que representaría a la nueva generación de modelos de Chrysler. Este hecho causó un revuelo mediático enorme donde los espectadores disfrutaron de aquella obra de ingeniería avanzada por aquel entonces en dicha carrera, pero que la marca no pudo replicar de forma masiva por dos razones principales. El enorme costo de desarrollo y diseño que significó y la propuesta y filosofía que chocaba de frente con la cultura automotor de Norteamérica. Y es que el M4S estaba equipado con un motor Chrysler de 2.2 litros y cuatro cilindros montado en posición central preparado directamente por Cosworth, con doble sistema de inyección de combustible Bosch, 16 válvulas, doble árbol de levas y un sistema Twin Turbo Garrett T25. Produce 440 caballos de potencia, fue capaz de lograr una velocidad máxima probada y confirmada de 313 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 4.1 segundos. Todo un contraste enorme con los populares motores V8 de aquel momento, pero que lograba un rendimiento insuperable. Su tracción es trasera y acopla una caja de cambios manual de seis velocidades. A pesar de que el auto fue diseñado por Chrysler, la construcción fue llevada a cabo por diferentes contratistas, lo que le significó a la compañía desembolsar 1.5 millones de dólares de sus arcas, aunque en total produjeron cuatro de estas unidades ya que una productora independiente se interesó por este auto para desarrollar una película llamada The Wraith. De las cuatro unidades al día de hoy solo sobrevive una, ya que las demás se destruyeron en el film, donde supuestamente una de ellas fue desarrollada para que lograra 600 caballos de potencia. Este auto fue considerado como adelantado a su época, y debido a la cultura motriz de Estados Unidos, Dodge no quiso arriesgarse en construir una versión de bajo costo del M4S Interceptor. De hacerlo hubiera partido en dos la historia automotor rompiendo las tendencias, porque para el norteamericano común un auto deportivo sin un humeante y roncador V8 no era un deportivo, y más si era nombrado Charger. Aunque de todas formas, en 1982 Dodge quiso tratar de colgarse de la fama del prototipo ofreciendo un Charger, que no era más que un simple Omni 024 renombrado, con un motor de 2.2 litros que solo rendía 85 caballos de potencia. BMW AVT Construido para dar publicidad al túnel de viento de BMW en el Centro de Pruebas de Ismaning, Ashaim en 1980, el AVT es uno de los prototipos más misteriosos que se hayan creado alguna vez. Su nombre deriva de unas siglas que traducidas al español significan vehículo de ensayo aerodinámico, y es que se trata de un prototipo totalmente enfocado en la aerodinámica, por lo que carece de algún sistema motriz o interior. Su función era ocupar su puesto sobre la placa de medición en el centro del túnel de viento, para ser sometido a todo tipo de mediciones, pruebas y fotografías. Ocupa una muy buena parte de la historia de la marca, ya que aprendiendo de él, partieron muchos de los diseños más reconocidos de modelos que fueron comercializados durante mucho tiempo. Hoy en día, la aerodinámica es parte fundamental de la construcción de muchos autos. Es imprescindible para lograr un mayor rendimiento y menor resistencia a las corrientes de aire, tanto de vehículos a combustión interna como de autos eléctricos. Y el AVT fue uno de los pioneros en el desarrollo e innovación a través del diseño exterior. Carecía de retrovisores, las ruedas traseras contaban con una tapa con la función de mejorar el flujo de aire de los costados del vehículo, y su parte trasera contaba con un diseño de iluminación que recorría todo el espacio de lado a lado. BMW se adelantó más de 30 años al diseño que Volkswagen ejecutó para el exclusivo y raro modelo XL1. Peugeot Próxima Mostrado por primera vez en el Salón del Automóvil de París de 1986, se trató de un concepto inspirado en la ciencia ficción, el cual fue el sucesor del concepto Quasar y predecesor del Oxia presentado en 1988. Peugeot ya visualizaba cómo serían los autos del futuro y en cierto modo no se equivocó. Su diseño de cúpula ocultaba una cabina con una configuración de asientos tipo 2 más 2. En su panel de instrumentación se hallaban dos ordenadores junto con cinco pantallas a color y de alta definición, con la funcionalidad de ayudar al conductor mandando imágenes provenientes de unas cámaras de visión trasera y proporcionando la información necesaria para la conducción. Portaba un radar anticolisión, un prototipo de sistema de navegación satelital y un sistema de control de temperatura alimentado por un panel solar ubicado en la parte trasera del vehículo. El Peugeot Próxima estaba propulsado por un motor V6 de la familia PRV con 2.8 litros de capacidad, 24 válvulas y sistema biturbo el cual produce un total de 680 caballos de potencia a 8000 revoluciones por minuto y 608 Nm de par a las 6000 vueltas. Es accionado gracias a una caja de cambios manual de 5 velocidades que gestiona un sistema de tracción integral no permanente, el cual cuenta con un primitivo sistema de control que se encarga de transmitir potencia a las ruedas delanteras cuando se detecta un deslizamiento de las ruedas traseras, mientras que la caja de cambios y el embrague multidisco también se controlan electrónicamente mediante una pequeña palanca ubicada en la consola central que envía las órdenes mediante impulsos eléctricos. La alimentación y el encendido del motor son computarizados. Unos sensores de oxígeno se encargan de administrar la mezcla correcta de aire combustible a la cámara de admisión por medio de dos inyectores alimentados por separado. Cuenta con dirección asistida de dureza variable, sistema de frenos de disco ventilados y fabricados en fibra de carbono con pinzas de cuatro pistones, suspensión de doble triángulo superpuesto usada en competencias, más exactamente en el legendario 205 Turbo 16 Grupo B del WRC, presión y temperatura de neumáticos con medición constante, entre otras amenidades muy adelantadas a su época. Su velocidad máxima es de 384 kilómetros por hora y su peso total es de 1080 kilogramos. Italdesign Aztec y Aspid En total fueron tres prototipos creados en 1988 basados en una sola carrocería por la casa de diseño italiana Italdesign. El tercero era conocido como Asgard y parecía un monovolumen con diseño futurista. Con respecto al Aztec y el Aspid, la diferencia radica en que el Aztec contaba con un diseño tipo barcheta con una cabina donde el conductor y el pasajero están completamente separados y una entrada de aire doble en la parte delantera, mientras que el Aspid es un cupé de techo cerrado con una sola entrada de aire en el parachoques con un diseño similar al bizarrín y manta de finales de los años 60. Ambos modelos y el monovolumen Asgard fueron creados para celebrar los 20 años del estudio de diseño comandado por Giorgetto Guigiaro. Contaban con elementos tecnológicos como acceso mediante comando de voz, sistema de navegación por satélite, pantalla de tubos, controles de mando ubicados en el volante entre muchos más elementos que son individuales de cada prototipo. Lo que sí comparten es su motorización. Portan un motor de 5 cilindros de 2.2 litros, 20 válvulas, doble árbol de levas y sistema turbocompresor, exactamente el mismo motor del mítico Audi 4 Sport. Produce 250 caballos de potencia que son llevados a un sistema de tracción total y gestionados gracias a una caja de cambios con 5 velocidades. Cuentan con una velocidad máxima promedio de 247 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 7.7 segundos. Bugatti Italdesign ID90 Se trató de uno de los conceptos propuestos para Romano Artioli el cual revivió a la marca Bugatti a finales de los años 80, quien buscaba un diseño rompedor para lo que sería el EB110. Al final se decantó por el trabajo de Marcello Gandini, ya que el diseño creado por Yugiaro fue considerado demasiado alejado del ideal moderno que debía mostrar el futuro del modelo ya mencionado. El concepto ID90 tendía a ser más elegante y más refinado, con un techo tipo cúpula, sin alerón trasero ni faros escamoteables, algo bastante común por aquel entonces. De igual forma, Italdesign no desechó el proyecto y lo usó como base para la creación de los conceptos posteriores BMW M12, BMW Nazca C2 y BMW Nazca C2 Spider presentados entre 1991 y 1993. A ciencia cierta el ID90, con pocos cambios más acordes al momento, sí podía convertirse en un superdeportivo de producción hecho y derecho de haber tenido el apoyo suficiente. El ID90 portaba la mecánica que fue montada exactamente en el EB110 de fabricación en serie. Un V12 de 3.5 litros con inyección multipunto, 4 turbos, 2 intercoolers y 60 válvulas del cual sus prestaciones son desconocidas, pero que quizás estén en promedio acordes a los mismos niveles de la versión de producción ya mencionada. Art & Tech Sonia Ibera Fueron un par de conceptos diseñados por el estudio Art & Tech con sede en Turín, Italia, fundado por el japonés Ryoji Yamazaki y fueron mostrados en el año 1991. De la empresa al día de hoy se sabe muy poco. El Sonia tenía un diseño bastante radical con formas redondeadas y angulosas, junto con líneas agresivas que hacían que fuera imposible pasar desapercibido y adoptar a la moda y estilo de los 80 y 90. Fue presentado en el Salón de Ginebra y estaba basado en la plataforma del Lamborghini Countach, por lo que portaba un motor V12 de 5.2 litros, el cual desarrollaba 448 caballos de potencia y una caja de cambios manual de 5 velocidades que envía todo su poder al eje trasero. En total fueron producidas dos unidades debido a las escasas solicitudes de pedidos, de las cuales una de ellas es funcional. Por su parte, el Berra contaba con un porte tipo futurista y fue la continuación del concepto anterior. Se trataba de un coupé de cuatro plazas con motor central que utilizaba el motor V8 del Porsche 928. Contaba con un techo en vidrio muy alargado con el fin de ser aerodinámico y elegante al mismo tiempo, además de proporcionar una garantía de seguridad para los ocupantes del vehículo. Lotus Bertone Emotion Al parecer, este concepto creado por el estudio de diseño italiano Bertone también fue propuesto para ser el modelo de producción del Bugatti EB110 y tras el rechazo colocaron algunas insignias de Lotus en un intento descabellado de convencer a los ejecutivos de la marca inglesa para que lo usaran como base para un nuevo Sprit, pero una vez más fue rechazado. Fue expuesto en el Salón del Automóvil de Norteamérica de 1991 como una unidad no funcional, aunque sin muchos inconvenientes podía albergar un motor del Lotus Sprit. Un motor turbo cargado de 2.2 litros montado en posición central, con cuatro cilindros, 260 caballos de potencia, transmisión manual de cinco velocidades y tracción trasera. Sus líneas elegantes dieron paso a la eliminación de excentricidades en su estilo con la intención de crear una carrocería muy limpia y bien proporcionada. Lotec C-1000 y Sirias Lotec es una compañía alemana que utiliza elementos y tecnología provenientes de la industria aeronáutica para lograr el máximo nivel de rendimiento. Fue creada por el expiloto germano Kurt Lothar Schmid, el cual en su palmarés tiene un título del campeonato C-2 alemán de 1983. El primer proyecto desarrollado por su compañía fue el Lotec C-1000, un concepto creado en 1995, el cual portaba un poderoso motor Mercedes-Benz V8 Biturbo conocido como M117, exactamente el que fue utilizado por el Sauber C-9 de Le Mans. Producía exactamente mil caballos de fuerza y 980 Nm de par, con tracción trasera y caja de cambios manual de cinco velocidades, lo que le permite acelerar de cero a cien en 3.2 segundos y una velocidad máxima teórica de 431 kilómetros por hora. Para el año 2001, Lotec diseña y construye el Sirius Concept como uno de los superdeportivos más radicales y más hermosos que nunca se produjeron en masa. Fueron tres años de trabajo que dieron como resultado un concepto fabricado en fibra de carbono sobre una estructura tubular de acero. Contaba con elementos de confort como dirección asistida o un aire acondicionado más que necesario para disipar el calor proveniente de un motor V12 Biturbo también de Mercedes-Benz, el mismo que equipa el Pagani Sonda. En el caso del Sirius, el motor porta dos turbocargadores triple K con una presión aumentada a 1.2 bares con la cual alcanzó su pico de rendimiento entregando 1.334 caballos de potencia a 6.300 revoluciones por minuto y un torque máximo de 1.300 Nm a las 3.400 vueltas. Su tracción es trasera, porta una caja de cambios manual con cinco marchas, es apoyado por un control de tracción electrónico, frenos de disco Brembo servoasistidos con ABS y diferencial de deslizamiento limitado. En prestaciones logra acelerar de 0 a 100 en 3.7 segundos y logra una velocidad tope de 400 kilómetros por hora. La empresa Lotec planeaba fabricar alrededor de 5 unidades del Sirius por año, pero la falta de compradores hizo que ese proyecto no se concretara, una verdadera pena ya que tenía todo el potencial para ser fabricado en masa. Visarrini Guepardo Presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2006, este prototipo fue creado por la empresa italiana VGM Motors bajo la marca Visarrini, aunque no tenía ninguna conexión con el ya extinto fabricante. Las intenciones del fabricante eran de usar para su versión de producción un motor LS de General Motors. Pero al no concretarse el proyecto, le fue montado un motor BMW modificado por Alpina, que estaba acoplado a una caja de cambios automatizada de seis velocidades. Posteriormente, dicho motor fue reemplazado por una versión ligeramente modificada de los sistemas de competencia Mecha Chrome, más exactamente un V8 de 4.1 litros, con cuatro válvulas por cilindro y doble árbol de levas, el cual entrega 542 caballos de fuerza a unas impresionantes 10.000 revoluciones por minuto y 470 Nm de par a 7.500 vueltas. Con esta motorización, era capaz de alcanzar 360 kilómetros por hora de velocidad punta y acelerar de 0 a 100 en 3.8 segundos. Números logrados gracias al uso de una caja de cambios manual de seis velocidades fabricada en aluminio y un peso máximo de solo 1.100 kilogramos. Oldsmobile Aerotech Se trató de una serie de vehículos experimentales de alta velocidad fabricados entre 1987 y 1992 con dos objetivos principales. El primero era batir el récord de velocidad dejado por Mercedes-Benz con su serie de prototipos C111 y el segundo era promocionar el nuevo motor desarrollado por Oldsmobile, el cual era conocido como Quad 4. Se trataba de un bloque fundido de hierro con culata en aluminio, cuatro cilindros en línea y dos árboles de levas en cabeza, algo que hoy en día es común, pero que en 1984, cuando comenzó su desarrollo, era una tecnología innovadora que pocos fabricantes utilizaban. De este proyecto se desprendieron tres prototipos. El primero de ellos era conocido como Aerotech Short Tail, el cual montaba el ya mencionado motor Quad 4, que contaba con 2.3 litros de capacidad y acoplado a un turbocompresor, fue modificado para lograr 900 caballos de potencia. El segundo fue llamado Aerotech Long Tail. Contaba con el mismo tren motriz, pero con la diferencia de que le fue montado un sistema de doble turbo con el cual fue capaz de llegar a los 1.000 caballos de potencia. El tercero fue llamado Aerotech Aurora, ya que prescindió de los motores de cuatro cilindros y pasó a portar un V8 North Star de 4 litros y 32 válvulas, el cual se encargó de batir el resto de récords de velocidad en diferentes categorías. Los tres prototipos contaban con la mejor tecnología aerodinámica posible para aquel momento. Los paneles en fibra de carbono para mantener el peso y el coeficiente bajos fueron una completa prioridad. Dichos paneles eran ajustables y permitían variar el flujo de aire que pasaba por debajo generando un fuerte efecto suelo, que podía ser configurado en cada pista según las condiciones de la misma. Bajo la carrocería se encontraba un chasis modificado del auto de carreras March 85C, el cual fue el ganador de las 500 millas de Indianápolis en 1985. Por lo que desde su concepción se enfocaron en lograr el mejor rendimiento con la mejor tecnología de carreras disponible. WIC Wildcat El Sema Show de 1985 se convirtió en la plaza ideal para que WIC presentara un concepto que rompía con las tendencias tradicionalistas que la marca ofrecía. Un diseño muy avanzado para su época con un techo tipo cúpula y estilo docel que se abría hacia adelante, tal cual como el concepto Hold'em Hurricane de 1969, y un volante sin radios inspirado en el Maserati Boomerang de 1972. El conjunto interior era completado con una pantalla en la consola central que mostraba información como fuerzas G, torque, presión de aceite e incluso una brújula. En lugar de cuadro de instrumentación, una pantalla frontal mostraba toda la información de kilometraje, selección de marchas y velocidad del vehículo. Su carrocería estaba hecha de fibra de carbono compuesta, lo que permitía que el concepto tuviera un peso de 1,320 kilogramos. Su motor ubicado en posición central trasera es un V6 de 3.8 litros que se encuentra expuesto sin ninguna cubierta. Fue modificado por McLaren Engines en su sede de Livonia, Michigan y se encargaron de que lograra desarrollar 360 caballos de potencia a 7,000 revoluciones por minuto y 540 newtons metros de torque a las 5,000 vueltas. Enviaba su potencia a un sistema de tracción total con la ayuda de una caja de cambios automática de cuatro velocidades que tenía una opción de modo manual. Sus prestaciones finales no eran tan contundentes, ya que lograba hacer el 0 a 100 en 8.4 segundos, mientras que la velocidad máxima estaba limitada electrónicamente a solo 112 kilómetros por hora. Onuk Sassan Se postulaba como el primer superdeportivo proveniente de Turquía, con un peso de 1,050 kilogramos, motor central y tracción trasera. Fue construido en el año 2013 y al día de hoy su estado es incierto. Lo verídico es que el prototipo contaba con un motor V8 LS7 de General Motors, con 7 litros de desplazamiento, 505 caballos de fuerza a 6,200 revoluciones por minuto y 644 newtons metros de par. Acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, es capaz de lograr 300 kilómetros por hora como velocidad tope y un 0 a 100 en 4 segundos. Onuk es una empresa especializada en botes de asalto militares y yates a motor de lujo. Toyota EX7 Sin duda es uno de los prototipos más extraños que la marca nipona haya hecho alguna vez. Fue presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Tokio en 1970 y tenía su origen en el auto de carreras del Can-Am Toyota 7. Le fue proporcionada una innovadora carrocería aerodinámica con frontal en forma de cuña y una cabina con diseño futurista. El resto del conjunto era derivado del auto de competencia ya mencionado. Eso incluía su sistema motriz que fue diseñado por Yamaha bajo encargo de Toyota. Se trata de un inmenso motor V8 con 5 litros de capacidad con inyección electrónica denso tomada del auto de competencia. Dicha versión portaba un sistema de doble turbocompresor que generaba alrededor de 800 caballos de potencia. Para el prototipo de exhibición EX7 le fueron eliminados ambos elementos por lo que su potencia se quedaba en 450 caballos, una cifra que era igualmente impresionante para un auto en la década de los años 70. Era accionado gracias a una caja de cambios manual de 5 velocidades también derivada del modelo de competencia. El prototipo se caracteriza por sus enormes paneles de vidrio en el techo que se integraban a las puertas haciendo que tuviera una apertura vertical completa. Los asientos deportivos hechos a medida se elevaban automáticamente, facilitando la entrada y salida del automóvil a pesar de su baja altura. Vision SZR Se trató de un concepto el cual tenía todas las intenciones de fabricarse en serie a partir del año 2011, pero por razones desconocidas no llegó a tal término. Fue diseñado y construido en el año 2005 por la empresa Vision Industries con sede en Mar Vista, California. En su primera etapa portaba un motor V12 de 6 litros. Posteriormente comenzó a tener un mayor desarrollo de ingeniería, dando como resultado nuevas revisiones con respecto al chasis, la suspensión y el interior. En 2007 el motor V12 fue reemplazado por un V8 Ramjet de Chevrolet el cual producía 500 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Su color gris del concepto original fue reemplazado por un color naranja perla metalizado y fue exhibido en el SEMA Show de aquel año. A partir de ahí mantuvo el mismo color, pero el auto ha sufrido varias mejoras a lo largo de los años, con mejoras continuas en la carrocería, el chasis, la suspensión y el tren motriz. Su estado actual es desconocido, por lo que no se sabe acerca del proyecto ni de la empresa que lo estaba realizando. Tommy Kaira ZZ2 Si hay un superdeportivo el cual estuvo a punto de entrar a producción en varias oportunidades es el Tommy Kaira ZZ2. Sin duda es uno de los pocos proyectos que no se resigna a morir, y hasta la fecha de subido este video si no hay cambios, aún se encuentra en la fase de prototipo. Construido en el año 2001, pretendía ser la continuación del modelo deportivo ZZ, del cual Tom ha prestado algunos elementos como su chasis de aluminio, mientras que su carrocería está fabricada íntegramente en fibra de carbono. Poco después de que el auto fuera exhibido en el Salón del Automóvil de Tokio de 2002, una empresa llamada Autobax 7 compró los derechos de diseño junto con la empresa Tommy Kaira y pretendió vender el auto bajo el nombre ASLR S01, aunque también permaneció en condiciones de prototipo y no se volvió a saber nada del auto hasta el año 2022, cuando la marca principal recién revivida anunció que estaba trabajando para establecer una producción limitada del ZZ2, pero sin revelar más detalles. El prototipo cuenta con un motor Nissan RB26DETT ubicado en posición central con una cilindrada aumentada a 2.7 litros, el cual entrega 550 caballos de potencia a 5.900 revoluciones por minuto y 531 Nm de par a las 6.500 vueltas. Utiliza el sistema de tracción total ATESA ETS y la caja de cambios manual G-TRAC con 6 velocidades derivados del Skyline GTR-R34. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3.1 segundos y lograr una velocidad máxima de 388 kilómetros por hora. Fueron dos prototipos presentados por la empresa Sbarrow en 1989 y 1991 respectivamente en el Salón del Automóvil de Ginebra. Comparten exactamente el mismo motor, un V12 montado en posición central, firmado por Jaguar con 5.3 litros de capacidad, el cual rinde 350 caballos de potencia. El Osmo se caracteriza por su carrocería formada por curvas musculosas y sensuales, junto con un capó en plexiglás en forma de cúpula que deja a la vista su enorme tren motriz. Cuenta con puertas de apertura estilo tijera que dan paso a un interior en color rojo intenso que cubre todo el habitáculo. El aspecto más llamativo son las ruedas traseras sin buje. Una configuración nada tradicional, diseñada con el fin de aumentar la eficiencia de frenado y reducir la fricción, pero que no tuvo un aplicativo en la práctica. Por su parte, el Helios ofrece un diseño más estilizado que el Osmos, con líneas más suaves y redondeadas. Su atractivo fue su filosofía de diseño llamada Dual Frame, la cual divide la parte mecánica de la carrocería en dos módulos diferentes con el fin de lograr una dinámica estructural y una mayor independencia de sus partes. Gracias a esto, la carrocería puede variar su altura de forma independiente al chasis por medio de un sistema neumático con el fin de evitar movimientos bruscos al acelerar, frenar o tomar las curvas. El resultado final es un ahorro de peso, ya que se necesitan menos elementos mecánicos para la suspensión. Pero no estaba exento de problemas, ya que el sistema era bastante delicado y podía explotar fácilmente. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campana de notificaciones para no perderte de nuevo contenido y de paso dejar tu like si lo deseas. Puedes unirte como miembro del canal y apoyar el proyecto o dejar un súper gracias de forma opcional si deseas aparecer al final de los siguientes videos. Esto fue Centuri Cars. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!